Se hacía muy mal a la mía. Sí, uy, 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 esa faceta no se la conocía más. Le dije, marica, Eric, se pasó. Dijo, sí, pero el de cargo de un lado y el de la otra para otro lado. ¿Qué hago? Lo ideal sería llegar al punto que se les indicó. Yo creo que llegue al cerrado de los pies. Pues yo creo que se devuelva. Que retome el camino donde los perros. Pues curarían que el calca se iba a confiar y como ver. Vale, pues él iba para la cama. No, parece que, pues es que como no dicen nada. ¿No es que iban a seguir trabajando en la 22? Se está haciendo llegar a la plata ahí. Aquí en el puente donde roban. Porque estaba robando era él.